¡Buenos mensos! Para los que venimos sobre el Pantan con una pista de Santiago de Mañana Yo sé que son muy pecanaditos y estas musicitas y las vinteritas y toda la vaina pero gocemos nuestra ciencia con agüita cristal, ¿cierto? ¡Eso! ¡Estaños! Aquí los quiero poner contentos, hermano ¡Listo! ¡Uuuh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡U р weer! ¡U aaaah! ¡H ee y y y y y y ESE! ¡A Así es que si le pino de este... Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!